¿Cuánto dinero genera Adrián Marcelo en YouTube? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a analizar, vamos a ver cuánto aproximadamente podría estar generando este canal de Adrián Marcelo que hasta el momento cuenta con más de 3 millones de suscriptores. Bueno amigos, les invito a que se queden a ver este video hasta el final para ver el estimado, el aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando a este canal. Previo a continuar con este video, quiero decirles de que esta información está hecha únicamente para informar y quizás que de alguna manera influir a que la gente se pueda crear su propio canal de YouTube. Para de esta manera generar algunos ingresos extras. Dicho todo aquello, vamos a iniciar, vamos a navegar un poco por este canal de YouTube porque gracias a las visualizaciones de los videos, gracias a las reproducciones de los videos, es que YouTube paga. Hay que tomar en cuenta que los videos deben ser de larga duración. Mientras más largos sean los videos, pues YouTube colocará más anuncios y de esta manera, pues el creador de contenidos podrá generar más recursos en su canal. Vamos a revisar parte del contenido que tiene Adrián Marcelo. Vamos a ver más adelante cuánto podría estar generando en YouTube este interesante canal. Previo a ello, como les decía, vamos a visitar este canal para ver parte de su contenido y parte de las visualizaciones. Vamos rápidamente a los videos más antiguos que tiene Adrián Marcelo. Por acá podemos ver el primer video que fue subido hace aproximadamente seis años atrás. Este sería su primer video de Adrián Marcelo, como ustedes lo pueden apreciar. Este video hasta el momento cuenta con 56.000 visualizaciones. Este es un número bastante interesante. Por acá podemos ver otro video que fue subido hace cuatro años atrás. Este video hasta el momento cuenta con más de 900.000 visualizaciones. Por este otro lado vemos otro video subido el mismo año, hace cuatro años atrás. Hasta el momento este video cuenta con 27.000 visualizaciones. Por este otro lado podemos apreciar otro video que fue subido hace aproximadamente tres años atrás. Este video hasta el día de hoy cuenta con más de un millón de visualizaciones. Vamos a bajar un poco más para ver parte de estos videos que tienen muy buenas reproducciones, como ustedes lo pueden apreciar por acá. Por acá podemos ver otro video que fue subido hace aproximadamente tres años atrás. Este video hasta el momento cuenta con más de 35.000 visualizaciones. Vamos a ver este otro video que ha sido también subido hace tres años atrás. Este video hasta el día de hoy cuenta con un millón de visualizaciones. Por acá podemos apreciar otro video que también ha sido subido hace tres años atrás. Hasta el día de hoy cuenta con más de dos millones de visualizaciones. Por acá podemos ver otro video subido el mismo año. Hasta el momento este video ya cuenta con más de un millón de visualizaciones. Por acá podemos apreciar que estos videos son muy visitados, muy reproducidos. Ahora vamos a ver los videos más populares que tiene Adrián Marcelo. Por acá podemos ver uno de sus videos o muchos de sus videos que tiene Adrián Marcelo. Vamos a enfocarnos en el más viral que sería este que ustedes ven en pantallas. Este sería el video más viral que tiene Adrián Marcelo. Vamos a ver que este video ha sido subido hace aproximadamente dos años atrás. Y este video hasta el momento cuenta con 13 millones de visualizaciones. Por acá podemos ver otro video que también ha sido subido ese mismo año, hace dos años atrás. Hasta el momento este video cuenta con más de 10 millones de visualizaciones. Por acá podemos ver otro video subido hace aproximadamente tres años atrás. Este video hasta el momento cuenta con más de ocho millones de visualizaciones. Este otro video también ha sido subido hace tres años atrás. Y hasta el momento este video ya cuenta con más de ocho millones de visualizaciones. Vamos a ver por este otro lado otro video subido hace tres años atrás. Que este video hasta el día de hoy cuenta con más de 7 millones de visualizaciones. Por acá podemos apreciar otro video que ha sido subido hace aproximadamente cuatro meses atrás. Que este video hasta el día de hoy cuenta con más de 7 millones de visualizaciones. Por acá podemos ver otro video que también ha sido subido hace poco, hace un año aproximadamente. Y este video hasta el momento ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones. Por lo que podemos apreciar en pantallas, la mayoría de estos videos ya han superado el millón de visualizaciones. Rápidamente vamos a ver videos más recientes que subió Adrián Marcelo a su canal de YouTube. Por acá podemos apreciar. Este video ha sido subido hace aproximadamente dos días atrás. Este video hasta el día de hoy ya cuenta con más de un millón de visualizaciones. Bueno, increíble. Adrián Marcelo tiene muchas visitas como ustedes pueden apreciar en tan solo dos días. Este canal o este video en realidad tiene más de un millón de visualizaciones. Por acá también podemos apreciar otro video recientemente subido. Este video aproximadamente ha sido subido hace cinco días atrás. Y hasta el día de hoy ya cuenta con más de un millón de visualizaciones. Esto me parece bastante increíble. Muy buenas visitas tiene el canal de Adrián Marcelo. Por acá podemos ver otro video subido hace aproximadamente ocho días atrás. Y también ya ha superado el millón de visualizaciones. Este otro video que fue subido hace aproximadamente nueve días atrás, hasta el momento este video cuenta con más de seiscientas mil visualizaciones. Por lo que se puede ver, estos tres videos son los más virales de estos últimos días. Estos tres videos ya han superado el millón de visitas. Ahora vamos a ver datos más sobresalientes del canal y vamos a ver todo lo que podría estar generando el canal de Adrián Marcelo dentro de la plataforma de YouTube. Rápidamente vamos a irnos por esta página para ver el estimado, el aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando a este canal que es bastante grande. Bueno, por este lado podemos ir apreciando que este canal, el canal de Adrián Marcelo, cuenta hasta el momento con mil cuatrocientos cuarenta y un videos. Por este otro lado, un dato muy interesante. Acá nos dice que el canal de Adrián Marcelo cuenta con más o menos un estimado o en este caso ya superando los tres millones de suscriptores. Por acá podemos ver otro dato bastante interesante. Desde su creación de canal, los videos de este mismo canal han sido visualizados por más de 800 millones de usuarios dentro de la plataforma de YouTube, como ustedes lo pueden apreciar acá. Es un canal bastante visitado. Este canal fue creado el año 2018 en el mes de septiembre, como ustedes lo pueden ver en pantallas. Este canal ha sido creado en la República de México, como ustedes lo ven acá. Ahora vamos a ver otro dato bastante interesante, muy, muy interesante. En los últimos treinta días, el canal de Adrián Marcelo obtuvo 90 mil nuevos suscriptores, que me parece muy, muy interesante. Ahora por este lado podemos apreciar otro dato muy sobresaliente. En los últimos treinta días, el canal de Adrián Marcelo ha sido visitado. Los videos de este canal han sido visualizados por más de 25 millones de suscriptores en YouTube. Es un dato muy, muy interesante. Ahora por este lado vamos a ver lo que ustedes quieren saber. La página nos dice, esta página nos dice que este canal podría estar generando entre seis mil dólares a cien mil dólares aproximadamente. Esta no es una cifra exacta. Nosotros vamos a estimar, vamos a sacar un estimado, un aproximado de cuánto más o menos podría estar generando este canal. Ahora, aquí hay otro dato bastante interesante. Anualmente podría estar generando este canal entre setenta y siete mil dólares a un millón de dólares, como ustedes lo aprecian en pantallas. Rápidamente vamos a sacar nuestra calculadora para sacar un estimado, un aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando al canal de Adrián Marcelo. Vamos a introducir esta cifra. De acuerdo a esta cifra que ustedes ven en pantallas, vamos a sacar el estimado de cuánto mensualmente podría estar generando el canal de Adrián Marcelo. Vamos a introducir esta cifra que ustedes están viendo en pantallas para ver cuánto YouTube le podría estar pagando a este increíble canal que tiene muy buenas visitas. Visitas. Introducimos la cifra que ustedes lo ven por acá. Vamos a introducir esta cifra en nuestra calculadora para ver el estimado, el aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando a este canal. Vamos a introducir la cifra que ustedes están viendo en pantallas para ver el estimado, el aproximado de cuánto YouTube le podría estar pagando a este increíble canal. Una vez introducido la cifra lo vamos a dividir entre mil, lo dividimos entre mil porque YouTube paga o en este caso YouTube coloca publicidad y paga en este caso por cada mil vistas. Así que lo vamos a dividir entre mil, lo dividimos entre mil y esta otra cifra lo vamos a nuevamente dividir entre dos, suponiendo de que alguno de los videos o la mitad de esos videos lo estén monetizando. Así que vamos a hacer un aproximado, un estimado más o menos de cuánto YouTube le podría estar pagando a Adrián Marcelo. Para ello vamos a nuevamente dividir entre dos, lo dividimos entre dos y esta cifra que ustedes lo ven en pantallas lo vamos a multiplicar por un CPM de cuatro dólares. Por lo general YouTube paga cuatro dólares por cada mil vistas en este canal exactamente estaría generando cuatro dólares por cada mil vistas de los videos de Adrián Marcelo. Rápidamente lo vamos a multiplicar por un CPM de cuatro dólares. Lo multiplicamos por un CPM de cuatro dólares y el resultado sería este que ustedes están viendo en pantallas. Aproximadamente el canal de Adrián Marcelo podría estar generando alrededor de cincuenta y un mil dólares. Bueno mis amigos espero que les haya gustado esta información. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.